En estas Pascuas de Resurrección seguramente vamos a vivir momentos muy especiales por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial en nuestro país y también en nuestra ciudad de La Banda. Sin embargo, creo que son momentos muy importantes y propicios para reflexionar, para pensar, no solamente para compartirlos con nuestra familia, sino también obviamente para tener una conexión con nuestra espiritualidad y acercarnos más a Dios y las cosas que son importantes. Estos tiempos de aislamiento y de cuarentena obligatoria seguramente han llevado a priorizar muchas cosas en nuestras vidas y seguramente en una de esas está sobre todo proteger a nuestra familia, protegernos a nosotros y cuidar la salud de todos. En estas Pascuas les deseo que pasen lo mejor posible junto a su familia y que nunca perdamos la esperanza. Que todos juntos vamos a salir adelante de este difícil momento que estamos viviendo con la ayuda de Dios.